Sí, bueno, al final llevamos tiempo sin sacar tres puntos en un partido, ¿no? Y sí que es verdad que al final, pues, cuando ganas un partido, pues, te da un poquito de tranquilidad, te da más confianza, te dan, pues, te vienes con, te levantas de otra manera y, bueno, te vienes con más ganas de trabajar todavía, ¿no? Y, bueno, a ver si este fin de semana puede seguir la racha. Sabemos que el Eibar tiene plantilla, tiene buena plantilla también, ¿no? Al final ellos están sacando partidos adelante, sobre todo en casa y fuera también, y no me sorprende, yo creo que tiene buen equipo y también buen entrenador, ¿no? Y la verdad es que no me sorprende. Hay mucha gente que estaba el año pasado también, ¿no? Y el año pasado también hacía buen fútbol, creo que hizo muy buena temporada y este año lo siguen igual, ¿no? Y la verdad es que sí, gente trabajadora, el equipo trabaja mucho y además juegan bien. Pero, bueno, nosotros al final, más que ellos, tenemos que mirar a nosotros mismos, ¿no? Y, bueno, yo creo que si hacemos bien las cosas, tenemos muchas opciones de ganar. Bueno, yo no sé si fui yo de este lado, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que trabajó todo el equipo, ¿no? Sí que fue, es un... Lugo es un equipo que juega desde atrás, juega bien a fútbol y, bueno, era importante, pues, presionarles bien. Creo que, igual, la primera parte, pues, pudimos presionarles más porque ya en la segunda notamos más físicamente, notamos un poquito que estamos un poco más cansados. Pero, bueno, sí, lo que te digo, fue importante para sacar los tres puntos, ¿no? Al final, pues, en una jugada que ellos sacan desde atrás, intentan sacar desde atrás el balón pues les robamos la cartera y viene el primer gol, ¿no? Y al final el partido cambia mucho y, bueno, es lo que te digo, al final creo que llevamos partidos, pues, mereciendo la victoria en casa y, bueno, al final llegó y muy contentos. Está claro, ¿no? Al final, cuando... Si ganamos este fin de semana, pues, sería para nosotros, pues, muy importante después de la racha negativa que íbamos, ganar dos partidos seguidos la verdad es que sería un paso muy grande para nosotros y, bueno, lo que te digo, estaríamos metidos ahí, ¿no? Creo que está la categoría o la clasificación está muy igualada y, bueno, intentaremos hacer bien las cosas para lograr eso y lo que dices, ¿no? Está claro que sería muy importante y nos daría todavía más tranquilidad. Bueno, bueno, le está incidiendo más que tenemos que correr más igual y también, pues, la presión, la presionar más fuerte arriba, ¿no? Y, bueno, sí que es igual, hay algunas diferencias comparando, pues, con el anterior míster, ¿no? Y, bueno, por ahora, pues, creo que nos está viniendo bien y, bueno, el equipo creo que está convencido de lo que tú que él está transmitiendo y, bueno, creo que es lo más importante y, bueno, intentaremos que en los partidos seguir en esta línea. Creo que tiene, tiene, al final puedo decir que son fuertes, muy fuertes en defensa y tiene jugadores desequilibrantes arriba, ¿no? Jugadores de calidad y, bueno, ahí está la clave. Yo creo que la clave va a ser que defensivamente estemos fuertes y estemos muy concentrados y que arriba aprovechemos las ocasiones que tengamos. Sí, creo que sí, puede ser, que es uno de los hombres a que elegir. Creo que tiene mucha experiencia en segunda edición. Antes también había jugado en Tenerife, creo que ha estado en el extranjero jugando en buenos equipos también y sí que es verdad, lleva muy buena racha y está en un momento dulce, así que puede ser que sea uno de los hombres, pero yo creo que sea todo el equipo, ¿no? Al final tiene gente arriba peligrosa y, bueno, habrá que estar muy metidos en el partido.